Buenas noches el día de hoy vamos a realizar un vídeo explicativo de cómo realizar la actualización de los oficiales en btools y de cómo fijarnos si un capítulo está activo o inactivo El día de hoy nos acompaña Isabel Puitrón, actual presidenta de la rama en la Universidad de los Andes El primer paso es desde Google entrar a btools, entran al primer link y en el panel derecho ingresan a btools student branch reporting Deben estar ingresados desde la cuenta del presidente de la rama. En este menú desplegable de btools entran a Officer reporting, aquí ingresamos al menú de manage officers Y seleccionamos la rama o pues el capítulo que pertenece a la rama al cual queremos editar En este caso pues de la rama de la Universidad de los Andes lo que hago es buscar por palabras claves Y aquí pues aparece el nombre de mi universidad con su código y abajo aparecen los capítulos estudiantiles En este caso vamos a hacer el ensayo con el de EBS y lo vamos a seleccionar Cabe recalcar que en la lista de capítulos que se mostró anteriormente aparecen los capítulos que están activos Si por algún motivo su capítulo está inactivo no va a aparecer en esa lista Vuelvo a mostrar nuevamente Aquí están Una vez seleccionamos el capítulo que queremos añadir los officers En nuestro caso es el capítulo de EBS de la Universidad de los Andes Seleccionamos la posición que queremos editar Damos clic en añadir oficial Incluimos el número de membresía de la persona que queremos añadir en ese cargo Colocamos una fecha de oficio del cargo Y una fecha de final del cargo Y damos clic en submit Una vez realizado este cambio se verá subrachado el nombre de la persona que estamos añadiendo Como oficial y su cargo Y el último paso es ver y confirmar los cambios Es decir todos los cambios se van a ver resaltados Y vamos a dar guardar Una vez realizado este paso llegará un correo de confirmación de los cambios Pues a la persona que realiza los cambios Y ya se puede ver reflejado en el capítulo que se realizó los cambios como vemos en pantalla Y así sería como se actualizan los oficiales en el YouTube de VTools Officer Reporting Muchísimas gracias a Isabela por habernos acompañado y colaborarnos con la explicación de cómo se hacía con un ejemplo práctico Esperamos poder sacar más tutoriales acerca de los requerimientos que los demás presidentes necesitan Muchas gracias y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!